El atentado a las oficinas de mural en Guadalajara saca a la luz una realidad que se sufre desde hace tiempo en Jalisco. En la entidad con una de las tres ciudades más importantes del país, los periodistas sufren del hostigamiento tanto oficial como criminal. Y es que en el estado operan grupos del narcotráfico que realizan acciones concretas contra comunicadores a fin de que su labor deje de realizarse. Miembros del cártel Jalisco Nueva Generación fueron los autores de los asesinatos de tres periodistas veracruzanos en agosto del año pasado. Una de las líneas de investigación sobre el atentado a mural revela que se realizó una llamada a la policía de Zapopan la madrugada del 17 de abril, donde se anunció que fueron encontrados restos humanos en la avenida Mariano Otero en su cruce con Periférico, con lo que se presume que los delincuentes trataban de desviar la atención. Pero además, desde hace un par de semanas, la redacción del medio que forma parte de Grupo Reforma había sufrido modificaciones por los temas de seguridad que publicaron. Se habla de la salida de al menos un editor por amenazas del crimen. A las 3.30 de la mañana se registró el incidente de las dos explosiones a las afueras de las instalaciones del periódico. Una fue en la entrada principal y otra en la trasera, por la avenida López Mateos. En el video que captaron las cámaras de seguridad, se muestra un sujeto que se aproxima a pie a la fachada y arroja un artefacto que en segundos explota y hace que se ilumine la imagen. Al cierre de la edición, la Fiscalía General del Estado se encontraba en el proceso de análisis de los videos. Si bien es la primera vez que se registra un atentado de tipo violento a un medio de comunicación en Jalisco, por lo menos cinco casos de agresiones a diferentes reporteros, fotógrafos y medios de comunicación se han documentado en el Estado. La compra de la mitad de la edición 208 de Reporte Índigo fue una de estas, y a dicho hecho se suman el hostigamiento de agentes del Estado y personajes como el suegro del actual gobernador. En este contexto, el periodista jalisciense se encuentra entre dos fuegos, el crimen organizado y el gobierno local, que busca a toda costa que la versión oficial prevalezca, a veces incluso por encima de la verdad.